La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminespanish.org. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Los Aliados Revelada en Medina entre los años V y VII de la Ejira. Toma su nombre del ejército formado por clanes aliados que marcharon a Medina en el quinto año de la Ejira. Algunos miembros de la tribu judía de Banu Nadir, expulsados de Medina por el profeta, la paz de Dios sea con él, a raíz de su traición, fueron a la Meca a negociar con los integrantes de la tribu de Quraysh, el exterminio de los musulmanes, prometiéndoles la ayuda de los judíos de Medina. El resultado fue que los idólatras marcharon a Medina. Al saber de ello, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, hizo cavar una trinchera alrededor de la ciudad. Los musulmanes fueron sitiados durante un mes, pero finalmente vencieron a los incrédulos en la llamada Batalla de Al-Handago, la trinchera. Este capítulo 33 consta de 73 aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso, y quienes de vosotras obedecieren a Alá y a su mensajero, y obrarán rectamente, les duplicaremos la recompensa y les tendremos preparado un generoso sustento. Oh mujeres del profeta, no sois como las demás mujeres. Si teméis a Alá, no habléis con voz dulce, de modo que quienes tengan sus corazones enfermos sientan alguna atracción. Hablad pues recatadamente. Y mejor, permaneced en vuestras casas, pero si salís, no os engalanéis como lo hacían inadecuadamente las mujeres de la época preislámica. Y haced la oración, pagad el sacat y obedeced a Alá y a su mensajero. Ciertamente, Alá quiere apartar de vosotros todo pecado, oh familia del profeta, y purificaros. Y transmitid los preceptos de Alá y la sabiduría, la sumna, que se mencionan en vuestras casas. Ciertamente Alá es sutil y está bien informado de lo que hacéis. Alá les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades, a los ayunadores y las ayunadoras, a los pudorosos y las pudorosas, y a aquellos y aquellas que recuerden frecuentemente a Alá. Un verdadero creyente o a una verdadera creyente no deben, cuando Alá y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Y sabed que quien desobedezca a Alá y a su mensajero se habrá desviado evidentemente. Y recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a Saeed ibn Harisab, a quien Alá había agraciado con el Islam y tú habías favorecido liberándolo de la esclavitud, quédate con tu esposa y teme a Alá. Ocultaste así lo que Alá haría manifiesto, porque temiste lo que diría la gente, pero Alá es más digno de ser temido. Cuando Saeed termine con el vínculo conyugal y su ex esposa haya concluido con el tiempo de espera luego del divorcio, te la concederemos en matrimonio para que los creyentes no tengan ningún impedimento en casarse con las ex esposas de sus hijos adoptivos, si es que estos deciden separarse de ellas, y sabed que esto es un precepto de Alá que debe ser acatado. No hay falta alguna del profeta por lo que Alá le haya prescrito y permitido contraer en matrimonio. Este es el designio de Alá, tal como lo fue para los profetas que le precedieron, y el designio de Alá debe cumplirse. Quienes transmiten el mensaje de Alá y le temen sin temer a nadie salvo él, sepan que Alá es suficiente para computar las obras. Mohammed no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el mensajero de Alá y el sello de los profetas, y Alá es omnisciente. Oh, creyentes, recordad constantemente a Alá y glorificadle mañana y tarde. Él es quien os bendice y sus ángeles ruegan el perdón por vosotros para extraeros de las tinieblas a la luz y él es misericordioso con los creyentes. Su saludo, el día que se encuentren con él en el paraíso será paz y por cierto que les tiene reservada una recompensa generosa. Oh, profeta, en verdad, te hemos enviado como testigo de las obras de tu nación, como albriciador y amonestador. Exhortas a los hombres a creer en Alá con su anuencia y eres como una antorcha luminosa que guía a quienes están en las tinieblas hacia la luz de la fe. Anuncia a los creyentes que recibirán un inmenso favor de Alá y no obedezcas a los incrédulos ni a los hipócritas. No hagas caso de sus ofensas y encomiéndate a Alá pues Alá es suficiente como protector. Oh, creyentes, si os casáis con las creyentes y luego divorciáis de ellas antes de haberlas tocado, no deberán ellas aguardar ningún plazo para volver a casarse y divorciarlas en buenos términos. Oh, profeta, te declaramos lícitas las mujeres a las cuales les diste la dote y las cautivas que te deparó Alá como botín y tus primas por vía paterna y también tus primas por vía materna que emigraron contigo y la mujer creyente que ofrece al profeta casarse con él. Si es que el profeta quiere tomarla por esposa es un permiso exclusivo para ti no para los demás. Por cierto que sabemos lo que les prescribimos respecto a sus esposas y sus cautivas para que no sea una falta para ti y Alá es absolvedor, misericordioso. Oh, Mohammed, puedes relegar a quien quieras de tus esposas y no pasar la noche con la que le correspondía y estar con la que quieras o bien si lo deseas volver con alguna de las que relegaste pues en ello no hay falta para ti. Esto es más conveniente para que estén alegres pues así lo ha decidido Alá. No se apenen y para que se sientan conformes con tu elección Alá bien sabe lo que hay en vuestros corazones y Alá es omnisciente, tolerante. No te será lícito tomar otras mujeres luego de esta revelación ni cambiar de esposas divorciándolas aunque otras fueran muy hermosas excepto las cautivas y Alá todo lo observa. Oh, creyentes, no entréis en la casa del profeta a menos que os invite a comer y no estéis procurando la ocasión de que se os invite. Y si fuerais invitados entonces entrad y luego que hayáis comido retiraos y no os pongáis a hablar antes de la comida ni después. En verdad esto incomoda al profeta y se avergüenza de pedidos que os retiréis. Pero Alá no se avergüenza de la verdad. Cuando pidáis a ellas sus esposas algo hacerlo detrás de una cortina o que ellas tengan puesto un velo. Esto es más puro para vuestros corazones y los de ellas. No debéis molestar al mensajero de Alá ni debéis casaros nunca con quienes fueron sus esposas. En verdad esto es algo grave para Alá. Si manifestáis algo o lo ocultáis ciertamente Alá está enterado de todas las cosas. No es un pecado para las creyentes si se quitan el velo ante sus padres sus hijos sus hermanos los hijos de sus hermanos y de sus hermanas y sus mujeres o sus esclavas. Temed a Alá en verdad Alá es testigo de todo. Ciertamente Alá y sus ángeles bendicen al profeta o creyentes pedid bendiciones y paz por él. A los que ofenden a Alá y a su mensajero Alá les maldecirá en este mundo y en el otro y por cierto que les tiene preparado un castigo humillante. Y quienes ofenden a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo he aquí que cometen un pecado evidente. Oh profeta dile a tus mujeres a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran todo el cuerpo con sus mantos es mejor para que se las reconozca y no sean molestadas. Alá es absorvedor misericordioso. Si los hipócritas y aquellos que tienen en sus corazones la enfermedad de la duda y los que siembran intrigas en Medina no se las tienen te ordenaremos combatirles y luego no permanecerán mucho junto a ti. serán maldecidos doquiera se encuentren y deberán ser apresados y matados. Así también decidió Alá que se hiciera con quienes os precedieron y por cierto que el designio de Alá de maldecir y castigar a los hipócritas y sediciosos es irrevocable. Te preguntan acerca de la hora del juicio diles ciertamente sólo Alá tiene el conocimiento de ella y no sé si la hora está cercana Acercana 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 mintieron sus antecesores a mis mensajeros, y qué terrible fue el castigo por ello. Y estos crédulos deberían recapacitar, pues no recibieron ni una décima parte de lo que les concedimos a ellos de fortaleza y bienes. Diles, oh Mohammad, ciertamente os exhorto a que hagáis una cosa para que se evidencie la verdad. Poneos ante Alá de dos en dos, o solos, y reflexionad, pues vuestro compañero, el profeta Mohammad, no es un loco, sino un amonestador para vosotros que os advierte de un severo castigo. Diles, no os pido remuneración alguna. Mi recompensa no compete sino a Alá, y él es testigo de todas las cosas. Diles, ciertamente mi Señor rechaza lo falso con la verdad, y él bien conoce lo oculto. Diles, se os ha presentado la verdad, y se ha desvanecido lo falso, y éste no retornará. Diles, si me desvío, será en perjuicio propio, pero si sigo la verdadera guía, es por lo que mi Señor me reveló. En verdad, él es omnioyente, y está cerca de sus siervos. Y si vieras, oh Mohammad, cuando los incrédulos se aterroricen al ver el castigo que les aguarda, y no tengan forma de escapar, verías algo terrible, y serán tomados desde un lugar cercano, y arrojados al fuego. Y dirán, ahora creemos en Alá. Pero ¿cómo podrán adoptar la fe desde un lugar lejano en la otra vida cuando sea imposible hacerlo? Por cierto, que fueron incrédulos antes, en la vida mundanal, y refutaban el mensaje, con lo falso, desde un lugar lejano a la verdad. Y entre ellos y lo que deseaban, se interpuso una barrera, como ocurrió anteriormente con los incrédulos, iguales a ellos, porque estaban vacilantes en la duda sobre el mensaje. El Sagrado Corán, capítulo 35, Osura 35 Originador Revelada en la Meca en el período temprano, se la denomina también Alma Laica, los ángeles. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Alabado sea Alá, originador de los cielos y la tierra. Dispuso que los ángeles fuesen sus enviados, para transmitir sus órdenes a los hombres. Algunos, dotados de dos alas, otros con tres o cuatro. Aumenta en la creación y en el poder a quien le place. Ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas. Nada ni nadie puede impedir que la misericordia de Alá alcance a los hombres. Pero si Él la retuviese, no hay nada ni nadie que pudiera hacer que la envíe nuevamente. Él es poderoso, sabio. Oh, hombres, recordad las mercedes de Alá sobre vosotros. ¿Acaso hay otro Creador fuera de Alá que os sustente del cielo con las lluvias y de la tierra con los cultivos? No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Alá. ¿Por qué entonces os apartáis? Pero si te desmienten, oh Mohammed, ya antes de ti, otros mensajeros fueron desmentidos. Y Alá destruyó a los desmentidores, y salvó a los creyentes. Y sabed que todos los asuntos vuelven a Alá. Oh, hombres, por cierto que la promesa de Alá es verdadera. Seréis resucitados y juzgados. Que no os alucine la vida mundanal y sus placeres, y que el seductor no os engañe respecto a Alá, haciéndolos cometer pecados. Ciertamente, Satanás es para vosotros un enemigo. Tomadlo pues como un enemigo. Él seduce a sus seguidores para que se cuenten entre los moradores del infierno. Los incrédulos recibirán un severo castigo, y los creyentes que obren rectamente obtendrán el perdón y una gran recompensa. ¿Acaso a quien Satanás le hizo ver sus malas obras como buenas? ¿Es igual a quien Alá ha guiado? Ciertamente Alá decreta el desvío para quien Él quiere, y guía a quien le place. No te apenes, oh Muhammad, por la incredulidad de quienes te desmienten. Por cierto que Alá bien sabe lo que ellos hacen. Alá es quien envía los vientos que conducen las nubes, y con ellas riega un territorio muerto. Vivifica con las lluvias la tierra, después de haber sido árida. Así será la resurrección. Quien deseare el poder, debe saber que el poder absoluto pertenece a Alá, y por ello debe obedecerle. Hacia Él ascienden las buenas palabras y las glorificaciones, y Él exalta las obras piadosas. Pero quienes se confabulen contra el mensajero, tendrán un severo castigo, y sus planes se desdaratarán. Alá creó a Adán de polvo, luego a toda su descendencia de un cigoto, y decretó que os unieseis en matrimonio, y os multiplicaseis. Y por cierto, que ninguna mujer concibe ni da luz, sino con su conocimiento. Y no envejece ni disminuye el periodo de vida de los hombres, sin que ello conste en un libro la tabla protegida. En verdad esto es fácil para Alá. No se igualan las dos masas de agua. Una es potable, dulce y agradable de beber los ríos. La otra, de los mares, es salobre. De ambas coméis carne fresca, y obtenéis adornos, con los cuales os engalanáis. Y ves a la nave atravesarlas para buscar su favor, sed agradecidos pues con Alá. Hace que la noche suceda al día, y el día a la noche. Dice, sometió al sol y la luna, cada uno corre por una órbita prefijada. Aquel es Alá, vuestro Señor, que creó todo y os lo sometió. Suyo es el reino, pero aquellos ídolos que invocáis fuera de él, no poseen absolutamente nada, ni siquiera el pellejo de un hueso de dátil. Si los invocáis, no oyen vuestra invocación. Y si oyeran, no podrían responder. El día de la resurrección, negarán que los hayáis adorado, y no te informarán nadie como Alá, quien esté bien informado de todo. Oh hombres, vosotros sois los que necesitáis de Alá, y Alá es opulento, loable, y prescinde de todas las criaturas. Si él quisiera, os haría desaparecer, y crearía a otros hombres más obedientes. Y esto no sería difícil para Alá. Nadie cargará con culpas ajenas. Y si un pecador pide que le ayuden con su carga de pecados, nadie podrá ayudarle en nada, aunque fuera un pariente. Por cierto, oh Mohammed, que sólo se beneficia con tus advertencias, quien teme a su Señor en su vida privada, y practica la oración, pues es quien escucha tus advertencias, y quien se purifica. En verdad lo hace, en beneficio propio, y ante Alá comparecerán. No se equiparan el ciego con el vidente, ni las tinieblas con la luz, ni la frescura de la sombra con el calor del sol. Y no son iguales los vivos y los muertos. En verdad, Alá hace oír y aceptar el mensaje a quien él quiere, pero tú no haces oír a quienes tienen sus corazones muertos como quienes están en las tumbas. Tú no eres sino un amonestador, y tu misión es sólo transmitir el mensaje. Ciertamente te hemos enviado con la verdad como albriciador y amonestador, y no hubo ninguna nación a la que no se le haya enviado un amonestador. Y si te desmienten los incrédulos, también desmintieron sus antecesores. Nuestros mensajeros se les presentaron con pruebas y con los libros colmados de preceptos divinos, y el libro luminoso. Luego castigamos a los que no creyeron, y qué terrible fue mi castigo. No observas que Alá hace descender del cielo el agua, y con ella hace brotar diversas clases de frutos, y que algunas montañas tienen vetas blancas, rojas, de diversos colores, y muy negras. Y que tanto los hombres, los animales, y los rebaños, los hay de diferentes clases. Los más temerosos de Alá son los sabios de entre sus siervos. En verdad, Alá es poderoso, absorvedor. Por cierto, que quienes recitan el libro de Alá, practican la oración y hacen caridades de aquello que les proveemos, en público o en secreto, aguardan mediante ello lo que no les defraudará la complacencia divina. Alá les retribuirá por sus obras, y les concederá aún más de sus gracias, porque Él es absorvedor, agraciador. Y lo que te revelamos del libro, oh Muhammad, es la verdad, que corrobora lo que ya había sido revelado anteriormente. Por cierto que Alá está bien informado de lo que hacen sus siervos, y es omnividente. Luego hicimos que heredaran el libro quienes elegimos, entre nuestros siervos, tu nación. Pero de ellos hay quienes son iniquos, otros que lo ponen en práctica moderadamente, y otros que se apresuran en hacer el bien con el permiso de Alá. Este es un favor inmenso. Ingresarán por ello en los jardines del Edén. Allí serán engalanados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestiduras serán de seda. Y dirán, alabado sea Alá, que ha hecho desaparecer toda tristeza de nosotros. En verdad nuestro Señor es absorvedor, agraciador. Quien nos recompensó con la morada eterna, y por su gracia, no padeceremos allí cansancio ni desgano. Pero quienes no hayan creído, serán castigados con el fuego del infierno. No morirán, como pretenderán, ni se les aliviará el tormento, así castigamos a todo incrédulo. Ellos clamarán allí, Señor nuestro, sácanos del tormento, para que obremos rectamente, y no como lo hicimos. Pero, ¿acaso no os hicimos vivir largamente, donde podrías haberlo hecho, y el mensajero se os presentó, y lo negasteis? Sufrid, pues, el castigo. No habrá defensor para los inincuos. Por cierto que Alá conoce lo oculto y lo manifiesto de los cielos y la tierra, y bien sabe lo que hay en los corazones. Él es quien hizo que os sucedieseis unos a otros en la tierra, aquel que no crea en perjuicio propio. Y ello acrecentará la ira de Alá, y sabed que la incredulidad sólo les aumenta su perdición. Diles, ¿no reparáis en lo que adoráis en vez de Alá? Mostradme qué han creado en la tierra. ¿O acaso tuvieron participación en la creación de los cielos? ¿O les concedimos un libro en el que se basan para confirmar la idolatría? Lo que se encomiendan los inincuos unos a otros no son sino falsas ilusiones. Ciertamente Alá es quien contiene a los cielos y la tierra, para que no se desorbiten, y si se desorbitasen, nadie los podría contener, porque Él es tolerante, absorvedor. Juraban firmemente los incrédulos que si se les presentaba un emonestador, seguramente serían más encaminados que ninguna otra comunidad, pero cuando se les presentó, esto no hizo sino aumentar su rechazo. Fueron soberbios en la tierra, y se confabularon para apartar los hombres del cerdero recto. Pero las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos. ¿Es que no temen que les suceda como a sus predecesores? Por cierto que no habrá cambios en el designio de Alá, de castigar a los incrédulos y socorrer a los creyentes. ¿Acaso no transitaron por la tierra y observaron cuál fue el fin de quienes les precedieron? ¿Eran más poderosos que ellos y aún así fueron castigados? Pues nadie puede huir de Alá, ni en los cielos, ni en la tierra. Ciertamente Él es omnisciente y tiene poder sobre todas las cosas. Si Alá castigase a los hombres por sus pecados, no dejaría ninguna criatura sobre la faz de la tierra. Pero los difiere hasta un plazo fijado, el día del juicio, y cuando llegue el plazo, Alá juzgará con equidad, porque está bien enterado de lo que hacen. El Sagrado Corán, capítulo 36, o Sura 36, Yassin. Revelada en la Meca en el Período Medio, dijo el profeta, la paz de Dios sea con él, Recitad, Sura Yassin, a vuestros agonizantes. También se recita en tiempos de adversidad. Consta de 83 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Yassin. Juro por el Corán sabio, que en verdad tú, oh Mohammed, eres uno de los mensajeros, y estás en el sendero recto. Esta es una revelación del Poderoso, misericordioso. Para que amonestes a un pueblo, cuyos padres no fueron amonestados, y no tienen conocimiento de qué es la guía. Merecieron que Alá sellara sus corazones con la incredulidad, pues Él bien sabía que persistirían en ella. Pusimos en sus cuellos argollas que llegarán a sus barbillas, y sus cabezas quedarán erguidas. Y pusimos ante ellos una barrera y otra detrás, y les cubrimos con un velo, y no pueden ver la verdad. Es igual que les amonestes o no, no creerán. Ciertamente, sólo se beneficia con tu amonestación, quien cree en el mensaje, y teme al misericordioso, aunque no lo pueda ver. A éste, anúnciale que obtendrá el perdón y una recompensa generosa. Ciertamente, nosotros tenemos poder para resucitar a los muertos, y registramos lo que hubieran realizado, y las consecuencias buenas y malas de ello. Y todo está mencionado en un libro claro, La Tabla Protegida. Y proponles, a quienes ustedes mienten, el ejemplo de los habitantes de una ciudad, cuando se presentaron ante ellos los mensajeros. Les enviamos dos de ellos, y les desmintieron, entonces les reforzamos con un tercero. Y dijeron a los habitantes de la ciudad, «Ciertamente, nosotros hemos sido enviados a vosotros». Dijeron los incrédulos, «Vosotros no sois más que hombres como nosotros». Y el misericordioso no ha revelado nada, «No soy, sino unos mentirosos». Dijeron los mensajeros, «Nuestro Señor bien sabe que ciertamente fuimos enviados a vosotros». Y no nos incumbe, sino transmitir el mensaje evidente». Dijeron los incrédulos, «Ciertamente, consideramos que sois un mal indicio para nosotros. Y si no desistís, os lapidaremos, y recibiréis un castigo doloroso». Dijeron los mensajeros, «Vosotros habéis padecido desgracias por vuestra incredulidad. Sólo porque os amonestemos, diréis que os traemos mala suerte. En realidad sois un pueblo de transgresores». Y llegó, desde un extremo de la ciudad, un hombre corriendo que dijo, «Oh pueblo mío, seguid a los mensajeros. Seguid a quienes no os piden retribución alguna por exhortaros, y están bien guiados. ¿Cómo no he de adorar a quien me creó, si ante él compareceréis?» ¿Tomaría acaso, en lugar de él, a ídolos, cuya intercesión de nada me valdría? Si el misericordioso decretara alguna adversidad para mí, no podría liberarme de ella. «Ciertamente estaría entonces en un error evidente. Yo en verdad creo en vuestro Señor. Escuchadme, pues». Pero su pueblo le mató. Y le fue dicho, «Ingresa al paraíso». Dijo, «Ojalá mi pueblo supiese». Que mi Señor me perdonó mis faltas y me contó entre los honrados en la bienaventuranza. Consúltenos en la página www.islaminespanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Assalamualaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes. La paz de Dios sea con ustedes.